85, no, 98. Usted dijo 85, oye, nos pegamos una rayada, pero total, ¿no? Después tuve que rectificar el dato, sabía que... Yo también, o sea, para que vea usted cómo me interesa su pinche equipo. No, imagínese, yo que soy balibarista, no lo tenía el dato. No conoce, ¿no? Felicidades, pues, a ver, algún día tendrán un estadio como la gente. Sí, ya muy pronto. Hoy si ganan son punteros. Sí, ayer lo habíamos hablado, ¿no? ¿En cuál? ¿En las dos tablas? Sí, sí, sí. Porque hay la acumulada. Alguna vez tienen que hacerle fotocopia a eso y enviarlo a todas las redes sociales, porque yo no creo que ocurra muy seguido. Bueno, está bien, voy a sacarle una copiecita. Tengo también la foto de nuestro primer lugar en Libertadores. Le diré, estamos en el primer lugar de la tabla. ¿Dónde salió un campeón? ¿Y cuántas veces usted es de la Libertadores? ¿De la Libertadores? No, ninguna. Bueno, le digo, pero tengo la tabla de este momento del grupo C en el que está Bolívar y estamos en primer lugar. Usted parece psicólogo. ¿Por qué? Resulta que está buscando una serie de cosas... De hechos. De hechos, cosas que provoquen síntomas de placer en la gente que está alrededor de usted. Entonces busca pequeñas cosas que a nadie le importan, ¿ya? Que si fueron más veces punteros, que si salieron... Aquí la cosa es cuántas veces fueron campeones. Nada más, nunca. Se acabó. Una vez pudieron haber sido campeones de la Sudamericana. Sudamericana. Que era mucho más fácil, ¿no? Jugabas con cuatro partidos y llegabas a la final. Y lo negociaron que la final se juegue allí cuando debió haberse jugado aquí. El primer partido debió haberse jugado ya y aquí debió haberse jugado... ¿Hubo una distancia entre partido y partido que nos descolocó? No, no, al margen. O sea, jugar con el resultado de visita, jugar aquí, te hubiera dado muchas posibilidades. Con la excusa, ¿te acordás que estaba el paraguayo? Leos, que Leos le hacía mal la altura, que se podía morir de un infarto, si entregaban la copa al campeón. Esa fue la excusa. Y aceptaron esa excusa. Desconozco cuál fue el monto que provocó que hubieran aceptado eso. Porque, de acuerdo al sorteo, Bolívar era visitante del primer partido con Boca. Y terminó siendo local. Sí, sí, claro. Recuerdo muy bien ese partido. ¿No? ¿Hace cuántos años? Ay, no recuerdo el tiempo. Entonces no recuerda usted. Recuerdo el partido. Estuve en el estadio en Hernández. O sea, usted lee. Es lo mismo que yo. O sea, ¿cuándo descubrió América Cristóbal Colón? Yo no sé toda la historia, pero no es porque estuve allí. Es como que la leí. Yo estuve en el estadio en Hernández, pero no recuerdo el año. ¿Cuándo fue, pues? A ver. A ver, por favor. ¿Usted no tiene pensado seguir su carrera política luego que se vaya del canal? No. Está acostumbrándose a mentir usted. No, ¿por qué? Dice que estuvo allí. O sea, ¿cómo puede probar que usted fue parte de ese espectáculo? No se puede probar. Bueno, le mando un abrazo a todos los bolivaristas. Gracias. Y que lo pasen muy bien. Y ojalá que puedan, de una o de otra manera, que se yo, justificar las inversiones que hace su padre para que este equipo tenga la posibilidad de lograr algún tofreno internacional, ¿no? Porque el tipo gasta, 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 pero gasta mal. No sabe. No tiene idea. Cada paquete que traen, ¿no? Bueno, hay buenos resultados por ahora. ¿Cuáles son los buenos? Buen equipo. ¿Usted ha reconocido que hay un buen equipo? No, no, no. Nunca he reconocido que hay un buen equipo. Tiene buen equipo hasta para armar dos planteles, incluso, ha dicho usted. Ah, no, pero para torneo local, ¿no? Cualquiera. Por favor. A ver, cualquiera. Con esa plata, discúlpeme. Si es un buen equipo en el torneo local, bueno, algo hará en el panorama internacional, digamos. Ahí es donde viene la cosa. Claro, ahí está más difícil. Y todos, la gente que está en contra de la localidad de La Paz es que dice, ¿no? Esos ganan solo en La Paz. Pues hay que empezar a ganar en el alto. Hicimos una encuesta, yo le cuento. Ah, con la propuesta de Claure. No, 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 la propuesta es nosotros no. ¿Dónde hay más hinchas? O sea, en el alto, ¿hinchas de qué equipo son los más? Bella fulera, pero la oración que le acabo de hacer, pero no importa. ¿Y sabe usted qué ganó Bolívar? O sea, el alto está lleno de bolivaristas. Sí, sí, lo sé. No solo lo he dicho, es el equipo que tiene Hinchaba en los nueve departamentos. No, por favor. Así le tenemos, como me ha dicho, un micro, un bus, como era. Le alcanza para micro. Pero el único equipo que tiene para micro en todo el país. Y el tronque llevó el otro día 7.000 al Tahuichi. En La Paz. Ah, en Tahuichi. Tahuichi. Había más gente en el Tahuichi que los fríos aquí que estaban jugando en el estadio en Andoceles. Sí, aquí eran 5.000. 4.000 y pico. No sé si imagínese usted. Pero bueno, y vamos a hablar de Oriente Petróleo, ¿le parece? Porque ya empezó la carrera para ser presidente de la institución verdolaja. ¿Cómo recibió el equipo de Ronald Ralde? Escúchelo. Dan ganas de llorar o de proponerlo para un Nobel a este muchacho. Primero que nos entregaron, bueno, las deudas, las deudas, nunca me voy a olvidar de esa imagen que vino el encargado de contabilidad. El Paz Descanso ya no está con nosotros. Me dice, presidente, estas son las deudas que hay que pagar. Fue una de las más difíciles primero porque eran, como te decía antes, eran de corto plazo. Eran de emergencia, de solución inmediata. Ya, ya, y era un, todo era, porque si no ya venían juicios, venían quitas de puntos, habían no habilitaciones. Ya, eso era alarmante. Después se dio la orden de hacer auditoría. No había documentación dentro del club, se nos hizo complejo hacer auditoría. Se acumuló todo. Se acumuló todo. Y el problema es que no teníamos un sustento de cuál era la deuda de más emergencia. Si bien la teníamos en un documento, un papel hecho en Excel, pero no teníamos constancia o respaldo de esa deuda. Así que tuvimos que buscar, buscar, hemos mandado, el auditor hizo lo que tiene, su buen oficio, mandó cartas, solicitando información. Lastimosamente esa información no había en el club. Así que hemos ido asimilando los primeros seis meses, recopilando información. Venía gente y me entregaban documentación que nosotros no sabíamos el por qué. Pero bueno, los seis meses fue bastante traumático, hasta que por fin se consolidó la auditoría 2019 en diciembre. Y bueno, vimos la realidad del club. Y la verdad era alarmante. Los números sumamente delicados, prácticamente rojos. Yo siempre manifiesto que lo recibimos en toco o en terapia intensiva, el club. Y bueno, se hicieron grandes esfuerzos. Todos dicen exactamente lo mismo, que han recibido un club en ruinas, que esto, que lo otro. Pero después, y nunca muestran los documentos que recibieron. Es más, ya durante la nota se adjudican haber puesto una cantidad de dinero. Pero estos mismos son cuando hacen las reuniones de directorio de Oriente. Llevan la barra brava, no te dejan entrar, levantan la mano, te aprueban balances, sin que la gente se entere. O sea, este es más de lo mismo. O sea, este es un patotero, nada más. O sea, yo puedo decir, encontré un equipo así, de esta manera. Fíjense, hemos tenido que pagar tanto, lo encontré con tantos millones de deudas. Y aquí está, los culpables de esto, tras la investigación, no había... O sea, denuncien. Segundo, yo he logrado equilibrar el patrimonio de este y de esta manera. Aquí está el balance. Se los regalo, véanlo. Papelitos cantan. Pero es que no. Llevan los patoteros y estos te cierran la puerta, no te dejan, levantan la mano, la barra. Y son capaces de aprobar cualquier tontería. Y no solo los Orientes, dicen Strong, bueno, Bolívar no, no tiene hinchas. Porque, qué sé yo, llega papá, dice, hemos perdido 20 millones este año. Y no, qué cosas. Y yo voy a poner llave, ídolo, y se va. ¿Entiendes? Lo mismo pasa en Wisterman. Los patoteros van y no dejan que la gente se entere. Por ejemplo, en Wisterman hasta el día de hoy, ¿cuánto se sabe cuánto han puesto los hinchas para pagar deuda? No se sabe. ¿Cuánta plata han recibido de los carnés de socios? No se sabe. O sea, hablan de una transparencia todos y lo que menos hay es transparencia en el fútbol boliviano. Entonces, imagina, escuchalo a este, este es un fenómeno. ¿Cómo se llama el presidente del Madrid? Ah, no me acuerdo ahora. El guacho ese, mirá, ese es un muerto de hambre al lado de este, ¿no? Recibió el equipo en toco, dice. Florentino Pérez. Mirá, imagínate, gracias, compañero. Florentino Pérez es un muerto de hambre al lado de este. Porque este la sabe toda. De verdad. Claro, y si recibió en toco, ahora, ¿cómo estará dejando el equipo, no? Su gestión finaliza a mitad de año. Escuche el balance que hace. Según él, el equipo es una maravilla. Y hacen 24 torneos que no es campeón. Y hacen no sé cuántos años que no va una Libertadores. Ese es el balance positivo que tiene el exfutbolista. Hoy en día el club no tiene riesgo operativo, no tiene ningún riesgo que vengan denuncias y te puedan quitar puntos, puedan descender, puedan desaparecer, que es algo que nosotros como directorio era la prioridad de atacar. El socio que estuvo presente en la asamblea sabe la realidad del club. Si hay algún socio que quiera tener la información, la puerta del club está abierta. Este balance lo pueden venir a la institución, sentarse con contabilidad, con la gerencia. Y si quieren con mis personas, lo vemos los balances abiertos para el socio. Esos balances se pueden ver tranquilamente dentro de la institución. Los puntos fueron tres. Nosotros dijimos que íbamos a hacer la reestructuración financiera, que prácticamente era pagar deuda. Lo hicimos, nos ha costado mucho. Le da grandes esfuerzos. Para que más o menos la gente tenga en la cabeza que ha sido lo que hemos solucionado en estos casi cuatro años de gestión, ha sido más o menos una planilla y media de plantel profesional, que hemos hecho el esfuerzo como directorio para que apalancara el club, para que el club esté como está hoy, no estable, sin inconveniente. Y en una cifra estamos hablando entre casi tres millones de dólares que hemos hecho el esfuerzo nosotros para que el club esté estable y sin ningún inconveniente. O sea, Tizzi pagó una planilla y media. Ese es el esfuerzo que ha hecho la directiva. En cuatro años pagaron una planilla y media de su bolsillo. Oriente es un equipo que de por sí solo se genera la plata de esponsorización, es el que más cobra por la camiseta. Es el equipo que más hinchada lleva al estadio. A pesar de todos los malos resultados y que no tiene una aspiración, por lo menos, de ir a una Copa Libertadores de América. Ahora, esas son las cosas que te molestan de estos tipos. Nosotros hemos puesto una planilla y media, como aporte del club, y tres millones. Explícame en qué gastaste o invertiste los tres millones y para qué los pusieron. No es, o sea, podemos estar más hablando de decir, no, lo que pasa es que tenemos un equipo aquí en el canal, yo he dado un sostén de 20 mil dólares. Claro. Y usted no me pregunta, ah, sí, gracias, bienvenido. Decime qué hicimos con los 20. Porque él habla de tres millones. Parece que los tres millones, de que el Jeska de Wisterman los puso en la órbita, voy a poner tres millones, todos se agarran que ponen tres millones. O sea, si yo digo que puse tres, diga en qué momento los puse. Claro, y además, ¿quién va a poner tres millones por amor a una camiseta, por amor a un equipo? Disculpame, este tipo, la última vez que estuvo en Oriente, antes de venir a Bolívar, se hizo peinorar una deuda, porque yo no me voy de aquí si no me pagan. Estos son los buenos tipos. Y yo le colaboré siempre al club, viste que yo hice un churrasquero. Hermano, el último peso que tenía, se lo cobró con una carta. Fueron 45 mil dólares. O sea, si vos querés tanta la institución y tenés tanta plata, si has puesto tres millones en ese momento, ¿por qué no le regalás 40 mil dólares al club? ¿Qué dirigente pone plata sin esperar rédito económico? ¿Ni Claure? Ni Claure. Claure espera. Claure quiere ser presidente de la federación, fíjate. Claro, pero si Claure pone buena plata es porque después también la venta de jugadores y demás. Él tiene seguramente algún objetivo, digamos, de tipo de figuración personal, porque el hecho de ser presidente de un club peor como Bolívar o Diestrón en los más grandes de acá, Oriente Petrolero en Santa Cruz, es porque buscan alguna figuración con algún fin inconfesable. Pues no quiero decir qué es lo que están buscando. Entonces, algo, están buscando, ¿no? Pero nadie pone gratis. Hay gente que tiene mucho dinero, pero hay algunos pobres diablos también que terminan siendo presidentes de un club. Claro. Ese es el tema. Y se hacen pobres ricos. Pero claro, entonces ellos ponen todo, tienen todo listo, la mecánica, la cosa, ya, pero bueno. Ahora, como jugador, según su gestión como dirigente, escuchalo, dice que comenzó cuando era futbolista ya, por eso es que yo hablo de la plata que se cobró él cuando... Cuando era jugador. Claro. O sea, no, no, a mí me pagan todo y le tuvieron que hacer la cartita. ¿Se acuerda cuánto era la deuda? 40. 40 mil dólares. 40 mil dólares los cobró. Cobró todo hasta el último peso. Así que no es que yo le regalé al club. Ahora que le regalé una churrasquera, yo también le regalé una churrasquera a mi mujer. A ver, dale. Yo desde que me fui a Oriente, en 2004 me fui a Oriente, después volví en 2014. Desde mi inicio siempre traté de brindar lo mejor. Después en mi ida hacia la Argentina también traté de aportar desde la distancia al club y con aporte económico, sin duda. Siempre, siempre presente, siguiendo de cerca a Oriente, hablando con algunos presidentes en su momento, que ahora son más presidentes. He colaborado mucho en la época de Carlos Chávez, en la época también de Chocantelo, cuando estuvo en 2007, 2008. También cuando volví en el 2014 he ayudado bastante a esa gestión. Y bueno, colaboré bastante en la gestión y sobre todo infraestructura. Me ayudé a realizar con un aporte importante el tema de la cabaña, la churrasquera, el consultorio médico, el vestuario, el vestuario también, con los compañeros que tuvimos en el momento. Lo hicimos todos, siempre para ver un poquito más linda nuestra casa. Cuando volví, después de casi más de 11 años, volví al club. El club no había cambiado mucho, la institución en infraestructura se llamó con la misma cancha en ese momento. La cabaña que teníamos era la misma que volvimos. El vestuario se había cambiado, es la única reforma que vi. Tremendo, no entiendo por qué Oriente no está puntero peleando con una copa allá. Han puesto de todo, han hecho todo. Y entró por la ventana este porque no tenía los requisitos para ser presidente de Oriente Petrolero. Se lo metieron por la ventana. Hicieron una jugada. Como jugador de la selección. Estuvo cuatro años y lo más que la gente recuerda era el 11 de Fluminense. Pero claro, el hincha se acobardó este tipo. ¿Por qué? Porque el hincha quiere ser campeón. Y lamentablemente cuando tenés un presidente de esta categoría, pues no te alcanza para ser campeón. Yo ya estoy dudando de eso. ¿Me creerá? De que el hincha tanto de Oriente como de Blumin quieran ser campeones. Creo que ya están resignados. Ellos quieren ganar el clásico cruceño. Nada más. No, no. Y esa es la pelea que hay. No sea así malo. No sea malo. Pero es que ¿cómo llenan estadios? ¿Cómo no puede haber un castigo? Porque ¿qué haría Oriente Petrolero si no tendría la plata de recaudación tremenda con tanta gente que va al estadio? Sí, ¿no? O sea, él no tendría los recursos para ahora decir hemos pagado una planilla y media, hemos comprado esto. Esa planilla y media dice que la pagaron del bolsillo. Dice, pero... ¿Usted le cree eso? Yo no le creo. Puede ser. ¿Y la plata que genera el hincha? La plata que genera el hincha. Es el que más socios tiene, el que más socios tenía. Durante esta gestión los socios han ido bajando. Imagínense, si resultados malos, 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 y el hincha sigue metiéndole plata, plata, plata. ¿En algún momento se cansará? Son masoquistas los bellacos esos. Por eso le digo, se están acostumbrando a eso. A nada más ir y tratar de ganar el clásico cruceño. Ganarle a Blooming o Blooming ganarle a Oriente y ser felices ahí. Y esa es la felicidad más grande que tiene el hincha cruceño, sea de Blooming o sea de Oriente Petrolero. Porque más allá, pensar en un campeonato, ni lo piensan. ¿Usted cree que los hinchas cruceños son pobres de espíritu entonces? Pero sí. Lamentablemente, a eso los están forzando en este momento la dirigencia de sus equipos. Porque los están acostumbrando a convertirse en eso, en felices cuando le ganan al del frente y nada más. No pensar en un campeonato como el flautista de las ratas van y acompañan la procesión, ¿no? Y las llevan al río y terminan la ahogada. 20, 22 campeonatos que los equipos cruceños no logran. Bueno, Sport Boy fue campeón no hace mucho. Terminó descendiendo por el mal manejo de cómo hicieron las cosas. Y así está el fútbol cruceño. Blooming está en el último lugar. Sí, y duele. Más allá de uno ser de otro equipo y demás, claro, cuando uno ve que la gente va y responde a su equipo. No me diga que usted es del otro equipo, ¿no? De otro equipo de la División Profesional del Fútbol Boliviano. Entonces, claro, uno dice ¿quién no quisiera tener esa hinchada tan fiel como la que tienen en estos dos equipos? Yo tengo amigos y les pregunto ¿por qué van o sea sinvergüenza? Porque en estos momentos es cuando más hay que apoyar al club, dicen. Esa misma gente que apoya al club ya no quiere saber. Por eso, es que en eso a eso termina. Pero la otra de que yo puse tres millones que esto que el otro viste para ese gaucho este, bueno, tuvo allá mucho tiempo. Este era jugador de Destroyer, pasó por Oriente y después Oriente es ahí cuando se va a jugar en la Argentina. No sé cuánta plata le dejó a Oriente porque al final él era propiedad de Destroyer. Tampoco fue. ¿El mayor nivel futbolístico de Raldes? Estuvo en la Argentina. La Argentina, ahí llegó. Sí, sí, estuvo en el equipo de Rosario tuvo un par de opciones de estar en el fútbol mexicano, creo que fue el Cruz Azul, el equipo de primera y le fue para el Pomo. Como fue, volvió rápido. ¿Y en esta entrevista habló de Sánchez? No, ese es su papito. Con todo, dice, los momentos difíciles como dirigente y jugador. Es muy largo. O sea, es que es fácil, la entrevista se la hace a alguien partidario del club. es distinto que vayas vos y le hagas la entrevista. Pusimos 3 millones, disculpe, señor Raldes, ¿en qué usted invirtió los 3 millones? ¿Y cómo es que hay? Porque si yo pongo 3 millones, de algún lado los tengo que haber sacado, ¿no? Claro, porque es bien fácil decir, el socio que quiera vaya, vaya y vea los estados financieros. El de finanzas le va a dar ahí, si quiere, yo también voy a estar ahí. Pero es otra cosa al llegar a la entrevista y decir, aquí está, este es. No, pero es que tú vas allí a pretender que te den, primero que no te dejan entrar. Es lo mismo que vayas a pedir un informe económico en Die Strongest. A ver, no te lo van a dar nunca. Es lo mismo que en Wisterman. ¿Te van a dar un informe económico? No. ¿Por qué? Pase por la secretaría, te lo vamos a dar. Mentira, falso. Y ahí estamos para cualquier dato. Eso es falso. Es terrible. A ver, escuchemos la última parte. Cuando llegué entre el año 99 y 2000 cometí un error. Perdimos ese partido por ese error y justo, bueno, uno fue de bronca y potencia, muchachos, en ese momento quiere aprovechar todas las oportunidades y de repente ver que perdés un partido por un error. y la verdad, si no es doloroso, peor que, como te decía, uno es crendón de esta institución, soy hincha apasionado de este club y, bueno, esa identidad la tengo desde chico y por eso ese sentimiento, por eso también esa lágrima que no solamente fue la ocasión, también cuando se nos escapó el título del 2014 también. Bueno, aparte tengo mis negocios personales, ya me dedico a eso, ni tiempo, mayor parte ni tiempo, al club mayormente le dedico tres días a la semana, al club mayormente le dedico tres días a la semana, trato de planificarme para no tener inconvenientes, después trato de disfrutar el tiempo libre con mi familia, con mis amigos y hoy en día siento una satisfacción enorme porque, bueno, en su momento le hicimos una promesa a los socios, a los hinchas de Oriente y hoy en día puedo decir antes que termine mi mandato en julio podemos decir satisfactoriamente que hemos cumplido con todo lo que le prometimos y para mí eso es algo que me llena de tranquilidad. Lo único que no prometieron fueron éxitos deportivos y un presidente está para ser campeón, no está para hacer otra cosa, para pelear séptimo, octavo lugar, la mediocridad ronda en este equipo y eso es causa única y exclusivamente del presidente de la institución que primero no ha sabido junto al director deportivo y quienes son de la comisión de fútbol armar un equipo que sea competitivo y capaz de ganarle a la supremacía paseña, que durante estos años sigue manejando el fútbol, bueno, y los cochabominos también durante un tiempo estuvieron allí, ¿no? Claro, un candidato cuando va a ingresar a ser presidente de un club, yo creo que la promesa que tiene que hacer es que vamos a salir campeones. A la gente no le importa si vos hiciste, pusiste 40 ladrillos más o 40 ladrillos menos. Aquí a la gente le importa es que vos seas campeón y el equipo no ha sido campeón y el equipo ha soportado las mayores goleadas y ha sido una vergüenza a nivel internacional. Por tanto, va a ir embora. Él dice que no va, que vos es lo que lo estás pensando. No, pero este tipo está de candidato, ¿no lo has visto? Todo lo que está... Pero claro. Por el otro lado dicen que... Pero claro, este mismo se está dando maní. Proselitismo. Pero claro, hay que pasarle la cuenta de lo que dice, ¿no? Pero bueno, era necesario. ¿Y hay alguna ala de posición diferente al interior de Oriente? Chocantelo dice que está a punto de volver al club que con... ¿Él ya fue presidente? Sí, ya fue presidente. Este es el último presidente que fue campeón. Aquí en La Paz fue campeón Oriente Petrolero empatándole a Diestrongues. Eso fue él, pucha. Hace 12 años. Estamos en el 23, menos 12, 11. En 2011, por ahí, 11. Yo no soy muy bueno para los detalles. Pero sí, lo que sí tengo en cuenta es que ese día en Diestrongues por casualidad de la vida, vos sos mal pensado, pensá lo que te dé la gana. Por casualidades de la vida, ese día debutó 8 más 0, Trigo, hay otro volante que ahora está en la Aurora, debutaron 5. ¿En la final? En el partido era final para Oriente, no para Diestrongues. Ah, ya. Debutaron 5. Y esa victoria le dio el campeonato Oriente Petrolero. El empate. 2010. 2010, así. Sí, señor. Ahí está. Ahí está. 2010. ¿Por qué? Porque resulta que Sandro Coelho y todos los que estaban en el equipo los encontraron jugando fútbol allá abajo, municipio de Palca creo que es. Ya. Entonces los dejaron afuera del equipo y Diestrongues entró con 6 jugadores que ese día debutaron. Bueno. Ni así pudieron ganar. Ni con Juniors. Tiene mucha ventaja, papá. Pero lograron empatar. Y con eso se clasificó campeón. Esa fue la última vez que Oriente Petrolero fue campeón del fútbol profesional boliviano. Y la última vez que un equipo de Santa Cruz lo era también. No, porque después fue Sporboy, acuérdense. Ah, me dijo. ¿Te acuerdas que estaba Romero de presidente? El equipo salió campeón. Pero después no hay más. Esperemos que hoy día gane su equipito, ¿no? Porque va a ser, a mí se me caería la cara de vergüenza que me ganen los belianos. Sí, y en el aniversario. Yo que usted hoy pierde Bolívar, mañana no vengo a laburar. Voy a cortar la tarjeta. Voy a cortar. Pero si usted nunca tuvo tarjeta. Bueno, la tarjeta de crédito, aunque sea, o la de débito, le voy a cortar. La cosa es cortarla, tarjeta. Yo la corté, la mía. Sí, lo sé, lo vimos todos. Se arrepiente. No, no, en la vida no hay que arrepentirse de lo que uno hace. Muy bien. Está bueno eso. Bueno, nos vemos así. Pero eso lo quedó en tarjeta, ¿no? ¿Cómo es eso? O sea, eso lo quedó en corte de tarjeta, le digo, porque el cariño y el corazón sigue.